¿Vos dicen que hay gente que se queda eso, que se queda como prendida en el almanaje? Sí, hay gente que se queda prendida en el pasado y las cosas, no es que no tengan validez, está muy bueno que en su momento haya sido número uno y todo. ¿Crees que le pasa eso a Gladys? Pero ojo que las puertas de la mujer, o sea, en un momento murió Gilda, Gilda más que nada la pegó cuando fallece lamentablemente, es verdad, pero quien le abrió las puertas realmente como cantantes a las mujeres fue Dalila, no confundamos, hasta antes de Dalila la mujer era chiquitito, bonito, y la mujer era ridícula, sinceramente te lo digo. La mujer que cantaba era más como... Claro, la pollerita, el baile así con la manito. Igual Carita, tampoco minimicemos la cosificación, ¿no? La cosificación, siempre se cantaban cosas con doble sentido, sacando a mi mamá que era una bonita... Las primas, ponele, las primas que cantaban, sacando a mi mamá. Bueno, no eran de dentro del palo de la punta. Carita, tampoco minimicemos la trayectoria. Acá quiero plantarme por Gladys, porque la verdad que es válido todo lo que hizo. No, pero no habla de eso, Issa, no habla de eso. No, pero por eso digo, porque si no también la dejamos a Gladys como que hizo algo y que se quedó en los 90. Porque yo me quedo con esa... No, pero ella se quedó en los 90 con su pensamiento, eso es lo feo. Pero puede ser que era a mí. Pero no metan a mí un montón de gente también, estaba... No, pero igual Dio está diciendo otra cosa, no está hablando de lo artístico, no está hablando... está hablando de pensamiento. En la empatía, ¿no? Y en las etiquetas. Igual puede ser que era una industria más, porque incluso, viniéndome un poquito más acá, Karina y Ángela estuvieron muy peleadas y cuando se pudieron reencontrar y hablar desde otro lugar, ellas lo que decían era como que le llenaban mucho la cabeza a cada una, que era un ambiente muy hostil y muy competitivo y donde me parece que el negocio funcionaba más como divide y reinarás, digamos, que más esto de unir. Pasó y debe seguir pasando históricamente, manejado por los hombres. Está pasando cada vez menos, pero pasa. Por ejemplo, me parece perfecto lo que hizo, por ejemplo, la Onda Sabanera. ¿Ustedes lo conocen? Sí. La Onda Sabanera, ¿con qué personaje? Me parece perfecto. Y así tendríamos que unirnos todos. Bueno, Nick y Nicole hizo con los Ángeles Azules. Ángela Leyva también. Ángela Leyva también. Bueno, pero eso tiene que ver con el mercado actual. Hay que abrir la cabeza. Digamos, a través de ese tipo de cosas. Ah, pero que ahora hay más herramientas que antes. Pero es en abrir la cabeza porque el negocio va por ese lado. No sé si es por una cuestión de... No, no solamente por el negocio, porque está bueno mezclar los géneros, Me parece que hay menos etiquetas hoy, ¿no? Claro, es más relajado. ¿A Karina cuánto la castigaron? A Karina la princesita. Cuando empezó a correrse más y a hacer temas por ahí un poquito más pocos, también románticos. Pasó a la Sole. Y la destruyeron a la Sole. Bueno, pero igual acá hay algo interesante que dice porque Gladys quizás entonces... Porque Gladys hizo un tema como una cumbia más pop en Uruguay, un tema que está sonando mucho en Uruguay, mucho de Gladys, que no sé con quién colaboró o si es de ella sola. Es un tema muy lindo. Y quizás no lo hace, digo, para tener, digo, esto que vos decís, notas o generar esto mediáticamente. Quizás, no lo sé, me pregunto. No creo, yo no creo, por el momento que ella está viviendo, no lo creo. Por eso digo, cada vez que ella se guarda un tiempo y no sabemos qué es de su vida y aparece, y por ahí alguien dice algo de ella, X, siente que siempre la atacan. Bueno, entiendo también que las maneras de Gladys, entiendo que sus maneras capaz no sean las mejores, porque por eso digo, va de cero a cien. Si a eso le sumamos el momento espantoso que está viviendo, es como que le cuesta correr las cosas. Bueno, mira, yo por ejemplo vivo un montón de momentos. Mira, te puedo decir que yo soy una artista que canta de que tenía 19 años, tengo 51, y ¿sabés cuántas veces fui ninguneada porque mi mamá es Lía Cruzet y yo soy la hija de? Sí, lo sé. ¿Sabés cuántas veces sentí que mi trabajo no se valora y no se valoró? Yo tengo una banda con 10 músicos que me cuesta un huevo mantenerla. Yo soy mi representante, artista, me dedico a todo a la vez, porque así me gusta hacerlo porque no confío en nadie y porque me gusta manejarme sola. Y lo bien que haces. Y tengo un montón de laburo para hacerlo y a veces se me bloquea la cabeza, tuve pánico, seis años tratada con psicólogos. ¿Y en un momento estuviste peleada con tu mamá también? No, no estuve peleada con mi mamá, no estuve peleada con mi mamá. ¿Y por qué se dijo eso tanto tiempo que estaban alejadas, que se odiaban? Porque mi mamá era una persona enferma psiquiátricamente, no te podés pelear con una persona así. Lo que yo tenía bronca era que yo decía la verdad de lo que tenía mi mamá con su enfermedad. De hecho, digo, nadie se da cuenta de cómo está ella ahora y que esto se podría haber evitado y que se la explotó. ¿Vos le echás la culpa a la pareja de tu mamá? Yo no quiero hablar ya más porque ya estoy cansada. Lo único que me fijo en este momento es que ella esté bien, que no le falte nada, estoy contenta porque no... Ella está en un geriátrico. Sí, pero vas a verla porque...